¡Suscríbete! 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 Una vez que descubrimos el código, vamos a ver cómo canjearla en el sitio oficial. Para activar la tarjeta de regalo, vas a registrarte gratis en Crunchyroll. Lo puedes hacer en tu navegador de internet o también en tu celular. Te recomiendo más en una computadora. Ingresa tu correo electrónico válido, un usuario válido, por ejemplo Neto López, y un password. Ingresa tu género femenino, masculino u otros, tu fecha de nacimiento y aquí activa, si mantén mal día las últimas actualizaciones. Recuerda que debes de registrarte previamente para canjear la tarjeta de regalo. Después presiona crear una cuenta. Posteriormente te va a llegar un correo electrónico de confirmación. Dice por favor confirma tu cuenta. Dice Crunchyroll, confirma tu cuenta de Crunchyroll y presiona un clic en esta parte. Posteriormente te va a llegar un correo electrónico de bienvenida de Crunchyroll. Aquí aparece hora de ver anime. Bienvenido a la web de anime de internet. Y bueno, aquí podemos disfrutar de los beneficios. Para canjear la tarjeta de regalo de 30 o de 90 días, vas a ingresar a la página de internet www.crunchyroll.com-redem. Te lo voy a dejar en la descripción. Lo puedes hacer con tu navegador de internet, de la computadora o de un celular. Yo te recomiendo más que lo hagas directamente con tu computadora. Ahora, vamos a canjear el código de activación. A donde dice introducir código. Introduce tu código perfectamente y presiona continuar. Una vez que nos registramos y canjeamos el código de 30 o de 90 días, ya podemos disfrutar de diferentes series. Por ejemplo esta de Demon Slayer y otras que desconozco. Aquí podemos ver diferentes series en inglés o en japonés. La verdad es bastante chida esta página. Ahora, podemos ver aquí el avatar de una mujer o de un anime. Está mi usuario y soy un meme o premium. Me aparece ahí una corona. Nos dirigimos a donde dice mi cuenta. Y aquí también podemos cambiar la cabecera. Por ejemplo, mira, estos son bastante interesantes. Este se parece a Mai o no sé quién sea. Vamos a presionar guardar. También podemos cambiar aquí el perfil, el avatar. Mira, aquí aparecen diferentes animes o mangas. Por ejemplo este del gatito. No me acuerdo cómo se llama este personaje. Presionamos en guardar. Y ahora, también podemos cambiar las preferencias. El video en español, contenido para adultos. Vamos a dirigirnos a donde dice plan de suscripción. A donde dice plan de suscripción. Yo lo activé el 17 de enero del 2022. Dice que es premium. Y la membresía termina el 17 de mayo del 2022. Y aquí dice que pueden aplicarse impuestos. Dependiendo tu ubicación. Entonces aquí podemos ver las suscripciones activas. Recuerda que pueden ser cuatro al mismo tiempo. Por ejemplo en tu celular. En tu Smart TV. En tu computadora. O en otro dispositivo. Y puedes disfrutar de diferentes series. Por ejemplo Demon Slayer. Que está bastante interesante. O por ejemplo también Dragon Ball. Aquí está mira Demon Slayer. Ese es el que quiero ver. Y pues algún otro que me recomienden. Porque la verdad soy otaku de closet. De eso sí debo de reconocerlo. Y también vienen en inglés y en japonés. Porón en alfabético. Aquí los diferentes géneros. Por ejemplo fantasía. Deportes. Aquí también podemos ver mangas. Juegos. Inclusive mangas y juegos. Es bastante interesante. Mira eso. Yo no sabía que también se podrían ver mangas. Ok mira. Por ejemplo. A donde dicen juegos. También podemos disfrutar de diferentes juegos en Android. Ok mira. Esto también es bastante interesante. Me imagino que son para adultos. Porque aparecen así como. Ah no. No son para adultos. Ok. Mira por ejemplo. Podemos jugar estos juegos en Android o en iOS. Me imagino. También podemos disfrutar de noticias. Todas las noticias de anime. La verdad. Este. Crunchyroll. Es bastante interesante. Está en una versión beta. Pero vale mucho la pena. Disfrutar de animes. Y bien amigos. Espero que este video te haya servido. Ya sabes como puedes canjear dicha tarjeta. Y bien amigos y amigas. Ya sabes como puedes canjear esta tarjeta de regalo. Por 90 o por 30 días. Suscríbete a mi canal. Y activa notificaciones. Para que YouTube te viese el próximo video. Soy Neto López. El YouTuber que nunca se peina. Y recuerda. Este es el camino. Que la fuerza de Crunchyroll. ¿Cómo se llama? De Crunchyroll te acompañen. Adiós. Porque me cuesta trabajo decir Crunchyroll. Y ver animes bastante interesantes.